Bueno, por acá ya estamos listos señores, porque vamos a realizar la pasarela doble, la primera competencia, señor Marco Oces, aquí en el dual del día de hoy, rojo contra amarillo, recordemos que los amarillos llevan 6 puntos, los rojos 3, así que vamos a ver qué pasa en este momento, son dos banderas, vamos a eliminar esta estructura que está acá, va a ser directo, los chicos van a ir directo a la cuerda, toman el pañuelo y regresan, ¿estamos bien? Sí, le eliminamos la estructura, solamente suben a la cuerda, buscan el pañuelo y regresan, esto arranca Ney Mirabal, en 3, 2, 1, calle 7, así es y arranca los chicos del equipo amarillo más avanzado que el equipo rojo, pero bueno, Marc no se deja, podemos recalcar Alexis que Marc viene de un golpe, ha estado varios días, bueno, wow, se cayó durísimo Marc, se cayó muy duro, bueno, aquí viene Adran con el primer pañuelo, Marc deja el segundo pañuelo y el equipo amarillo remonta por un par de segundos antes, bueno, si a Adrián le salta muy duro en la zona, aún pueda que vuelva y se caiga Marc. Bueno, y viene Adrián de vuelta, se cae, oye, Adrián le empujó la cuerda un poquito por allá del señor Marc y viene rápidamente a dar el séptimo punto para esa fiebre amarilla, muy, pero muy, pero muy cerca de esa inmunidad. Séptimo punto, ya nos queda uno, Adrián. Solamente le falta un punto, señor Adrián, y de repente le dan la inmunidad a usted también. Oye, hijo. Te la mereces, te la mereces, Adrián, y yo voy a pelear por tu inmunidad. Pele por mí, por favor, Ana. Inmunidad para Adrián. Por favor, peleen por esa inmunidad para mí, de verdad. No la has tenido, sí. Nunca. No, 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 eso va para Adrián y va para Adrián. Bueno, así que. Un puntito, una competencia, vienen dos más, de repente el equipo amarillo ya se gana la inmunidad al día de hoy. ¿Crees que de repente tengas oportunidades que te den la inmunidad, Adrián? No sé, vamos a ver qué piensa el equipo. Sí, si me la dan, bienvenido sea. Adrián, no le han dado nunca una inmunidad al más. Pero y si sale de que alguien. Usted es problemático, usted no le va a dar inmunidad. No, 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 no. Alejo, ¿qué pasó contigo hoy? Quiero que le de inmunidad, lo van a nominar. Estos manes me tenían harto ya, que son más rápidos que nosotros. Que si yo no somos nada, entonces este man y yo y Eduardo y como así. Como así, ¿qué? Vamos a un día de competencia, hombre, pero aquí hay aquí. Lástima que fue el día de hoy. ¿Cómo me hubiese gustado que Teco hubiese maquinado una competencia? Como la de ayer. Como la de ayer una cosa así. Terrible. Bueno, chicos, pónganse en sus áreas de trabajo. Nosotros vamos a seguir con más competencia. Teco con Alejo.